Muy lindo. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien. Honrado por la invitación y por esta presentación tan bella. Usted nos honra con su presencia en este estreno que hace el programa de este estudio nuevo. Hermoso el estudio. ¿Vio qué lindo? Hermoso, realmente. Muy funcional. Muy lindo, muy lindo. Muy luminoso y demás. ¿Es futbolero? Sí, sí. ¿Hincha de? Boca. Ayer nos la pasaron de todo bien. Pasamos muy mal. ¿Lo vio el partido? ¿Es futbolero a nivel de que se sentó a ver el partido ayer? Sí, sí, sí. ¿Ustedes cuando no cobraban el penal? Sí, pero esas cosas pasan. A veces nos cobran penales que no lo son. Pero además yo tengo una prosapia futbolera que viene de otro lado, porque mi tío abuelo fue Ángel Labruna, el verdugo de Boca. ¡No! Sí, no. ¡Qué dato! ¿Corre el título? Ángel Labruna, claro. Pero veo como esas familias, algunos son de Boca, otros de River. Sí. Algunos radicales, otros peronistas. Bueno, yo caí del lado bostero. Pero me gusta mucho el fútbol y ver buen fútbol. Y la verdad que un poco lo que decía recién... Omar está en Platense ahora dirigiendo. Omar está dirigiendo Platense, que es muy buen técnico además. Pero estamos viendo mal fútbol en la Argentina. La verdad que cuando uno mira, compara con a veces partidos en Alemania, en Inglaterra, mismo en España, en Italia menos, se ve otro fútbol. Bueno, se llevan los mejores del mundo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo defendés un jugador acá? ¿Cómo lo sostenés un equipo cualquiera? No se puede. Se lo llevan además. Antes sucedía esto. Con dos años en primera, lo disfrutábamos dos añitos, tres. Y además eso hacía o generaba un efecto contagio, que surgían otros porque los emulaban. Ahora se lo llevan casi que sin debutar. Sí. O se lo llevan como a Messi, que se lo llevaron de 12 a 13 años. Y hay muchos de esos que se lo llevan así, ¿no? Bueno, Atilio, ayudanos a pensar qué está pasando en el país y en el mundo, que es lo mismo, pero yo muchas veces hablo de la derechización de América Latina. ¿Podemos hablar de la empresarización ahora de dirigentes? Porque si bien cuando hacía un repaso me posaba en Ecuador, si bien Lazo no es empresario, es banquero, pero bueno, va por ese lado, ¿no? Sí, entra dentro de, valga la redundancia, de lo que sería un empresario. Sí. Hay una tendencia, todavía no está confirmada, no está, digamos, establecida, ¿verdad? Porque fíjate que los dos países donde esto se ha dado con más fuerza, Argentina y Brasil, son dos gobiernos que cuando uno los caracteriza, difícilmente puede hablar de un gobierno consolidado. Estamos hablando de gobiernos que están intentando establecerse, intentando consolidarse, pero con grandes dificultades. Por ejemplo, los diagnósticos que hacen los bancos de inversión en Estados Unidos sobre estos dos gobiernos, son muy claros, son dos gobiernos muy débiles, muy tambaleantes. En el caso argentino, con una elección a octubre, ¿verdad? Que viene muy complicada, hasta ahora. Sí. Hasta ahora, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Sí, con números absolutamente cerrados y encuestas muy apretadas. Muy apretadas. Entonces, puede ser una tendencia que se consolide esto de tener gobiernos dirigidos por managers, gerentes generales, CEOs, ¿verdad? Pero el tema es que un CEO que no tiene experiencia práctica de gobierno, ¿verdad? El caso extremo es Trump en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque uno dice Macri. No, no, Macri fue dirigente de fútbol y fue jefe de gobierno, por eso va. Pero Trump no tiene absolutamente ninguna experiencia de un cargo público de nada, de concejal, nada, 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 nada. Solo empresario. Y él tal vez piensa que se puede manejar a un país como una empresa. También lo piensa acá a veces Macri. Yo noto que hay gestos y actitudes así, que son propias de una línea gerencial, pero que en un país vos tenés que tener una actitud diferente, tener una capacidad de diálogo muy grande, escuchar, hablar, interpelar a agentes con las cuales por ahí no estás de acuerdo, pero que te pueden decir cosas importantes. Y evitarte que te la diga Mirta Legrán, como pasó el otro día, ¿no es cierto? Que fue una cosa realmente sorprendente. Si usted, por un momento, fuese Rosichner o Durán Barba, ¿le hubiese recomendado que vaya al programa de Mirta Legrán? Sí, pero mucho mejor preparado. Él no puede ignorar cuál es el sueldo medio de las jubilaciones en Argentina. Esto me hace acordar, te acordás, Caballo, en su época que estaba de gran esplendor. Sí, entre algunas preguntas técnicas diletaba. Diletaba. Y cuando le decías el precio del pan, no sabía cuánto costaba el kilo del pan en la Argentina. Un tipo que manejaba la vida de todos los argentinos y que nos provocó lo que provocó, y desconocía, porque gente que no está muy en contacto con la economía real, no viaja en colectivo, ¿cuánto vale un viaje en suerte? Pregúntale a alguno de los funcionarios. No tienen ni idea. O cuánto vale el kilo de pan, o cuánto cale un kilo de hierba, o una docena de facturas. Ellos miran mapas, tablas Excel, sacan cálculos, pero la vida real va por otro lado. Por eso están los problemas que hay en este momento. ¿Y esto puede ser cíclico? ¿Puede ser que tengamos un empresario ahora y exista una alternancia, como sucedió en Chile, por ejemplo? ¿Sería ideal ese modelo? Mira, yo realmente creo que, la verdad que no me convencen los empresarios como gobernantes, salvo que tengan una amplia experiencia de gobierno, ¿verdad? Porque son dos cosas muy diferentes. Es como si alguien que tiene un gran manejo, de repente, por ejemplo, a la radio, ¿no es cierto? Lo ponen al frente de una empresa como Aerolíneas Argentina. Y vos podés saber mucho de radiofonía, de marketing, etcétera. Pero lo otro es una cosa muy diferente. Y creo que eso es lo que está pasando mucho en este momento, y peor todavía en Brasil, ¿no es cierto? Oficial, Brasil tiene 210 millones de habitantes. Votan 110 millones. El que es actor-presidente, cuando se presentó a elecciones antes de la fórmula presidencial, sacó 90.000 votos. O sea, es un desconocido absoluto. Sí, sí, y con una legitimidad bajísima. Y además de negocios en donde el hombre está temblando, porque resulta que Odebrecht está empezando a decir quiénes son los nombres. Fíjate que hay un problema muy serio, y es este. La justicia de los Estados Unidos no revela todavía los nombres de quiénes son los tipos que recibieron las coimas. Por eso a veces uno dice, bueno, muchachos, ustedes quieren que nosotros combatamos la corrupción. Resulta que ya tienen la lista y no la dan a conocer. Y no la dan a conocer, porque si la dan a conocer en Ecuador, lo escrachan a lazo, el candidato presidente. Esa es la razón por la cual están postergando todo. Estamos con Atilio Borón, el es politólogo, sociólogo, escritor. Nos está ayudando a pensar y a entender un poco el mundo. Y desde el mundo, nuestro país. ¿Qué piensa de lo que dijo Gabriela Michetti en relación a que deberíamos evitar las elecciones de medio término, Borón? Para mí, honestamente, para mí, no se entendió lo que quiso decir. No voy a salir en su defensa, pero hay que tener cuidado con lo que se dice, sobre todo en un año electoral. Real. Mira, yo te diría dos o tres cosas. Primero, yo puedo decir una cosa así, porque soy un ciudadano de a pie, no soy, soy un analista político, un profesor universitario, pero cuando vos sos vicepresidente, digo, es un, de vuelta, un error. ¿Vos querías? No, 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 no. Bueno, primera cosa. Segunda cuestión, que si esto lo hubiera dicho Cristina, o Evo, o Correa, o Maduro, se hubiera mandado un escandalete mundial estos periódicos que tenéis ahora acá, estarían toda la primera plana hablando de la propensión hacia la dictadura, de... Y, claro, claro. Y ahora, viste, silencio de radio, los medios blindados no dicen ni una palabra. Y tercero, yo creo que, evidentemente, uno puede entender, ya yendo al plano del análisis político, que, evidentemente, una elección cada dos años es un problema, es cierto. Porque te obliga al gobierno, sobre todo gobiernos que quieren hacer cambios, porque si vos, al fin y al cabo, no querés cambiar nada, bueno. Pero si vos querés mejorar algunas cosas, y te sometés a una prueba feroz al cabo de dos años, en donde se te vienen encima con todo. Eso ha pasado en gobiernos anteriores en la Argentina, y le va a pasar a este también. Entonces, claro, pero ella, claro, como vicepresidente, no puede decir eso, lo puede pensar, lo puede hablar con sus amigos, pero lo entiendo públicamente, y entonces, bueno, ponen en juego la legislación electoral argentina, digo, yo creo que no... Lo suena subversivo, más allá de que, yo creo que no fue con ese objetivo. No, no tuvo ese objetivo, claramente. Porque, o sea, ella observa de que esto, bueno, evidentemente, le da al gobierno la asfixia, porque tiene que producir grandes resultados en poco tiempo. Bueno, pero eso lo puede decir un analista. Yo te digo, a veces, por ejemplo, escuchaba discursos de Barack Obama, que era un tipo muy inteligente, ¿no? Pero él hacía un análisis sobre la pobreza, la distribución del ingreso en Estados Unidos, como si fuera un analista. Y yo de repente escribía notas, digo, pero usted es presidente, ¿se puede cambiar esto? Usted está actuando como un analista que se escandaliza. El hombre decía, ¿cómo está tan mal la gente? ¿Por qué se ha concentrado la riqueza? Bueno, haga algo. Bueno, yo siempre, siempre, a ver, el programa este, por lo general, pregona eso. Que nos la pasamos analizando cuánto nuestros políticos analizan también como si fuesen analistas, periodistas, comunicadores y demás, y no resuelven. Eso que lo dejen para los comunicadores, para los escritores y demás. Ya estamos hartos de análisis, ya sabemos, además, qué es lo que está sucediendo. Ellos tienen que decidir. Tienen que ejecutar, resolver. Y tienen que actuar. Y entonces nosotros, los analistas políticos, los investigadores, podemos decir A, B, C. Pero ellos tienen que tomar una decisión y avanzar, ¿no es cierto? Y tomar la decisión lo más racional posible. No tomarla en función de lo que se me ocurre por la cabeza, de golpe o con poca información, rompiendo el microclima. O sea, es que uno de los graves problemas que tienen todos los gobiernos, todos acá y fuera, es el llamado entorno presidencial. Es fatal. Es fatal porque ese entorno te filtra todas las noticias y nunca quieren quedar mal con el jefe. Siempre quieren decirle que las cosas están muy bien. Y entonces resulta que no hay capacidad de corrección, ¿verdad? Porque, bueno, si todo el mundo... Digamos que siempre va a existir el diario de Rigocen. Claro, exactamente. Porque, a ver, para Macri debe resultar muy difícil, no sé, entrar a un supermercado chino acá en La Paternal o acá cerquita, a ver cómo están los precios de verdad, no lo que les dice Todesca. Lo mismo Cristina, ¿qué hacía? Se ponía una peluca, se disfrazaba e iba ella. No, la gente del entorno le daba una estadística y vos sabés que quien comienza a contar comienza a mentir. Esto es lo primero que te dan en una clase de estadística, es eso. Al que comienza a contar, empieza a mentir, ¿no? Ahora, Atirio, en términos globales, te utilizamos por tu capacidad de pensar. Digo, ¿existe? O sea, ¿puede funcionar un capitalismo social? ¿Existe como definición? No, en ninguna parte funciona. El capitalismo es capitalismo. Es un sistema extraordinariamente capaz de producir riqueza, pero que tiene un talón de Aquiles que lo condena. Ya está condenado. Y es que no puede distribuir la riqueza que genera. Es inherente al capitalismo. Absolutamente. Fíjate, ¿cómo entendés que un país como Estados Unidos, un país inmenso, 9 millones y pico de kilómetros cuadrados, 300 y pico millones de población, tenga 45 millones de pobres, pero pobres de pobreza absoluta. ¿Cómo ves hombres en Nueva York, en Chicago, en San Francisco? Yo he vivido 8 años en diferentes ciudades de Estados Unidos. Es incomprensible, es un escándalo. El país más rico del mundo. Los noruegos, bueno, los noruegos son 4 millones y medio en un territorio inmenso. Y yo no compro el cuento este de la gran felicidad. Yo estuve más de una vez en Noruega y te digo... ¿Qué pasó mal? Mirá, cuando empiece el invierno, a partir de octubre, que ya no ves el sol, y en diciembre no lo ves más... Bueno, pero está el vodka para eso. ¿El qué? Está el vodka. Sí, bueno, pero... Por eso le preguntaba. El alcoholismo es un problema muy serio. Una cosa es que sea un país resuelto y que en el marco de eso se determine que es el país donde son los más felices del mundo y otra cosa es que se diviertan. Yo creo que más felices son muchos de los pueblos que yo conozco, por ejemplo, en América Latina. Los brasileños son muy felices. Como allá está. ¿Verdad? En Costa Rica, por ejemplo. Colombia. Colombia, con toda la tragedia. Colombia es un país felicísimo. Bueno, Costa Rica clasifica muy bien, ¿eh? Sí. Está el número 12. Yo diría que los noruegos han resuelto el problema del bienestar. Y cojo, con un esquema que acá no se lo entiende. Por ejemplo, allá toda la educación es pública. No hay educación privada, no hay medicina privada. Es decir, el medio social lo evide el esquema noruego. Pero resuelve los temas económicos del bienestar, pero te digo, yo no sé, la felicidad es muy difícil de medir, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Creo que es otra cosa. La pregunta inteligente, le robamos unos minutos más a Atilio. La pregunta inteligente, en este caso, como es el Día Mundial de la Felicidad, se la va a hacer el señor Mauricio Alegrini. Él es el subsecretario nacional de la felicidad. Y le va a preguntar al señor Atilio Borón, que después de la tanda le va a responder. Adelante, señor Alegrini. La felicidad. Ay, Dios mío. Pobre Donald Gergüen. Mi psiquiatra me dijo que estaba un poco loco y le pedí una segunda opinión a Atilio. Y me dijo que además era un tarado. La felicidad, así como vos lo estabas definiendo, y hablábamos de capitalismo, ¿no? ¿Existe un gobierno ideal? ¿Existe un sistema ideal que pueda superar al capitalismo? No, de la camurra. ¿Existe un sistema ideal? Hablábamos de capitalismo. ¿Existe, Atilio? Mira, yo creo que en los libros, ¿verdad? Cuando uno mira toda la historia del pensamiento político, sí, ha habido grandes pensadores que diseñaron sistemas ideales. Empezando con Platón hace 2.500 años, ¿no? Él decía, para que un sistema funcione bien, los gobernantes tienen que ser filósofos y los filósofos gobernantes. O sea, le daba un énfasis decisivo a la educación, a la cultura. Después, Tomás Moro, ¿no es cierto?, que fue santificado por la Iglesia Católica, aunque al principio la pasó muy, muy mal. Murió, bueno, decapitado, ¿no?, porque él no convalidó el divorcio de Enrique VIII. Él era católico, muy católico, en Inglaterra. Y él escribió un librito hermoso, se llama Utopía. Este libro es un libro que dice básicamente lo siguiente, que aboliendo la propiedad privada, ¿no es cierto?, y que todos puedan trabajar libremente en lo que les gusta, y sin dinero, podés tener una sociedad muy, muy feliz. Claro, eso, imagínate, dicho en aquella época, hasta en 1517, claro, lo querían matar, lo hubieran mandado a la hoguera, si no fuera porque Enrique VIII lo decapitó. Pero dijo cosas muy interesantes. Dijo, por ejemplo, el sistema ya en aquella época era muy irracional, dice, ¿por qué?, porque realmente los que trabajan son muy pocos. Y hablaba de su época, dice, tenemos los aristócratas, los terratenientes, los cortesanos, los obispos, los cardenales, ninguno de los cuales trabaja. Los que trabajan una porción minoritaria, pobres tipos que trabajan de sol a sol. Si todos trabajaran, dice, bastarían con cuatro horas al día. Lo tardaron, lo tildaron de loco, como también tildaban de loco a la gente, que es como Marx, después del siglo XIX, que decía que con ocho horas al día se podía producir lo suficiente para toda la sociedad. De hecho, las ocho horas, que en esa época no existían como jornada de trabajo, luego demostraron una ser tan utópicas. Es más, en un momento determinado en Alemania y Francia, hace unos pocos años, llegaron a una jornada de trabajo de seis horas y media. Después vino una reacción conservadora, todo aquello se eliminó. Pero yo, o sea, no hay un libreto escrito. Lo que sí, yo estoy absolutamente convencido, es que este sistema, así como está, no va más. Digo, no tanto, fíjate por lo que algunos pensadores socialistas pensaban, con los cuales yo me identifico, sin ninguna duda, que ellos decían, porque bueno, el conflicto social iba a hacer estallar el sistema. Que en parte puede ser, pero más por otra cosa. Y es porque la depredación medioambiental que ha generado el capitalismo no tiene arreglo. O sea, vos fíjate que están destruyendo las condiciones que hicieron posible la aparición de la vida humana en el planeta Tierra. ¿Cuál es la contracara de eso? Y tenés que tener un Estado muy fuerte. Pongamos de nombre y apellido. ¿En qué sentido? A ver, ¿qué gobierno? A ver, no hay ninguno. Si esa es la pregunta, no hay ninguno. Era la pregunta. No hay ninguno porque el sistema global es capitalista. O sea, vos inclusive, gobiernos que no quieren eso, tomar caso de Cuba, tomar caso inclusive de los chinos, etc. Pero la lógica global del sistema es capitalista. ¿Te gusta o no te gusta? Pero porque hoy santificamos a Dan Suiz. Digo, porque venimos por ahí. Ahora vos, fíjate, ¿qué hacés vos? Por ejemplo, todos tenemos celulares acá y laptops y todo lo demás. ¿Por qué esos aparatos dejan de funcionar al cabo un año y medio, dos años, dos años y medio? Es lo que se llama obsolescencia planificada. Para vender más. Lo mismo que, ¿por qué tantas guerras? Bueno, porque tenés que vender aviones, helicópteros, camiones, cañones, visiles, todo lo demás. Ahora, ¿qué hacés con eso? Pero, pregúntate, hay millones, millones y millones de celulares y de computadoras que a cada año se arrojan en el océano Pacífico, en la fosa de las Marianas. Y ahí hay material radioactivo, porque acá, en cada uno de estos equipitos que tenemos nosotros acá, hay una pequeña porción de material radioactivo. No es dañino. Pero cuando vos tirás millones y millones y millones de celulares, computadoras, plasmas, a las fosas de las Marianas, en un momento determinado el Pacífico va a estar totalmente contaminado con radiación. ¿Y esto por qué? Bueno, porque es una civilización que se construyó sobre la base de utilizar, avanzado a los recursos naturales. Y como los recursos se agotan, se agota el agua, ¿verdad? Ahora, para el año 2040, hay un informe de Naciones Unidas que dice que Estados Unidos y China van a tener graves problemas de abastecimiento de agua. Se les acaba el agua. Pero eso es pasado mañana, aparte. Y claro que es pasado mañana. Por eso la preocupación. Por eso el tema del cambio climático es tan importante. Es un tema decisivo. Se te descongela la Groenlandia, ¿no es cierto? Y se te descongela la Antártida. ¿Sabes qué? Hay grandes ciudades que hoy vamos a visitar. Nueva York y otras que quedan bajo el agua. Entonces, sigan nomás. ¿Y por qué se descongela? Bueno, por el efecto invernadero. ¿Y por qué el efecto invernadero? Porque quemas petróleo a rajatabla. Y porque además hay una civilización del automóvil y del transporte privado. Es inviable. Entonces, yo creo que la gente en algún momento va a salir a buscar otro sistema. La práctica va a darte la respuesta, no la teoría. Pero este sistema no va más. Está condenado. Lo dijo el Papa, además. Yo no lo digo yo, ¿viste? Porque antes yo lo decía, me tiraban tomatazos. Ahora lo dice Francisco, cuando dijo, el sistema no se soporta más, no se aguanta más. Por eso. El daño ecológico es brutal. Es brutal. Estamos con Atilio Borón. Se tiene que hacer un ranking de presidentes latinoamericanos, si querés, sudamericanos. Actuales y le sumamos, le sumamos, para que pueda ingresar en el ranking a Cristina Fernández de Kirchner. Vos decís lo bueno que fueron o cómo actuaron. Claro, le podemos sumar, si querés, a Mujica de Uruguay, le podemos sumar a Cristina en Argentina, incluimos a Maduro. Es difícil hacer un ranking, digamos, yo incluyendo, por ejemplo, en esa categoría, te lo pongo en primer lugar a Fidel. Sí. Porque Fidel es un personaje absolutamente de otra categoría, de otro planeta, de otro universo, por su preparación, por su cultura. Está bien, eso era Fidel, el uno, primero Fidel. Segundo, Chávez. Tercero, Correa. Sí. Estamos hablando de tipos con una formación intelectual notable. Yo te digo, lo de Chávez lo pude comprobar, bueno, con Fidel también, pero ella es más conocido. Los libros que leía Chávez, y cómo los leía, yo hubiera querido que mis estudiantes de doctorado leyeran los libros así, marcados, con reglas, con colores diferentes, con anotaciones al margen. La gente pensaba que era un milico, ¿no es cierto? Atilio, un venezolano que está aquí en la Argentina, si querés, escapado del tándem Chávez-Maduro, te diría, ¿de qué me está hablando? Tenemos un país detonado, incendiado, ¿qué le responde? Bueno, que ese país tiene una desgracia, que es la mayor reserva mundial de petróleo, y que por eso lo detonaron, no podemos ser ejemplos. Venezuela tiene más petróleo que Arabia Saudita, los Emiratos y Qatar, juntos. Las últimas revelaciones de la OPEP, ¿no es cierto? Y Estados Unidos está haciendo lo imposible por tumbar ese gobierno. Ya mataron, y te lo digo con absoluta responsabilidad, a Chávez por esto. O sea, ojo, Chávez fue asesinado, no compren la basura de los periódicos, a Chávez ha sido asesinado, ya se sabe cómo, lo único que falta es identificar quiénes fueron, ¿verdad? Con una metodología extraordinariamente sofisticada, fundada en la nanobiotecnología, que te liquida un tipo, o que te produce una epidemia de cánceres, o de tumores cancerosos, como le pasó a Cristina, a Lugo, a Dilma, a ¿quién más? A Lula, y ahora le está pasando a Evo. A mí, escúchame, yo puedo ser muy ingenuo, pero no me puede decir que hay un tumor especial que afecta a líderes progresistas y de izquierda en América Latina. Eso no tiene nada que ver con la medicina, y eso es inducible. ¿Crees que le pasó a todos? ¿Que a todos fueron víctimas del mismo sistema sofisticado? Te lo explico, te lo ponen en ese micrófono que tenés vos, gente amiga, ¿no es cierto?, mejor dicho, o a un periodista amigo, le cargan el micrófono con partículas radioactivas. Cuando vos no estás acá, obviamente, ¿no es cierto?, y entonces lo traes a algún presidente a hablar acá, y alguien desde ahí, a cinco metros, con un celular, marca un código, y estas partículas que están en el micrófono se activan, y te bombardean con micro radioactividad. Por eso todo les agarró arriba, si no es como de conozco, si no, porque son de izquierda, porque son progresistas, les agarra todo un tumor a la zona de la garganta, digo, para no seamos... ¿Esta es una conjetura tuya o es información? No, no es información de primerísimo agua. Vos pensá que ya en el año 1975, la CIA había diseñado una pistola especial que disparaba un rayo ultra frío, tengo incluso las fotos del New York Times, yo vivía en Estados Unidos en esa época, la foto en la primera página, demostrando cómo era la pistola y que estaba destinada a liquidar líderes adversos a los Estados Unidos sin que nadie se diera cuenta. En el año 75 no había nacido, probablemente, imagínate con los avances tecnológicos que ha habido ahora, te liquidan un tipo con toda facilidad, y a Chávez lo liquidan. Lo de Chávez fue una operación maestra, hay un libro que salió hace poco en Venezuela de un gran investigador estudioso, estuvo cuatro años viendo todo eso y se demuestra exactamente cómo. Y te doy un latito más. Cinco de las personas que estaban en el entorno de la Guardia Presidencial de Chávez están exiliados hoy en Estados Unidos con protección de identidad, cambiaron la identidad. Y me parece que son cosas muy... Es un rompecabezas en cuanto lo empezás a armar. O sea, tiene sentido la tesis del asesinato. Fidel, Chávez, Correa, en cuarto igual a quien ponemos. Y después podés poner a Cristina, ¿no es cierto? ¿Antes que a Néstor? Sí, porque Néstor era... Hablando futbolísticamente, Cristina era una gran mediocampista que generaba mucho juego y Néstor era el especialista en el juego corto. Era un 9 diaria que arremataba y hacía gol. Pero Cristina era la tipa que te abría el panorama y se abrió un partido. O sea, este... Cuarta Cristina, ¿quinto Néstor o ponemos a alguien antes? Pues a Néstor, Evo Morales, también un personaje muy importante. Néstor Llego al mismo nivel. Y también a Pepe Mujica en ese mismo nivel. Lugo más abajo. Lugo más abajo. Sexto a Lugo. Se dejó robar. Y bueno, ya no es que... Maduro. Bueno, Maduro está en la situación muy delicada. Yo no me gustaría estar en el lugar de él, ¿no es cierto? Porque le han hecho trizas el país, la economía del país. Sería largo un día para explicarte. Yo estuve allá hace muy poquito y hablando con la gente. Fíjate, Maduro puede decirle muchas cosas, todo lo que vos quieras. Pero, digo, para un presidente que en América Latina entregó en cuatro años un millón y medio de viviendas, la cifra es esa, y no es una cifra antojadiza, está certificada, y cada vivienda tiene mínimo 72 metros cuadrados, algunas hasta 96, la entregás con plasma en cada ambiente, totalmente amoblada. Eso te explica por qué la gente todavía lo banca a pesar de la guerra económica y todo lo demás. Si no hubiera hecho esto, no lo hubieran bancado, lo hubieran tirado por las ventanas. No aflojó un tranco en eso, no aflojó un tranco en la gratuidad de la educación. Fue capaz de organizar un sistema de orquestas infantiles que tienen 950.000 pibes de toda Venezuela, enganchadas en esas escuelas, ¿verdad? Escuelas de música y corales. Realmente, sí, evidentemente que ha habido errores en la conducción macroeconómica, pero bueno, yo vengo de la Argentina y acá no ha habido errores, esto es fenomenal. Ahora, antes, digo, este país ha tenido una debacle económica que viene de muy lejos. El desastre educativo argentino empezó no ahora ni con el anterior gobierno. Arranca fácil, yo te diría, para poner una fecha, en el 55, cuando ahí viene el Fondo Monetario Internacional y empieza a dirigir, o a teledirigir la economía argentina, se nos cae la educación. Yo soy un hijo de la educación pública. Vos sabés cómo iban los maestros, porque las maestras decían, bueno, no, pero por ahí está casada con alguien, lo cual a veces no era cierto. Pero los maestros que yo tenía en la escuela primaria, ¿verdad? en quinto y sexto grado, eran tipos que venían con unas pichas, que vos te quedabas asombrado. Hoy en día ningún maestro ni remotamente puede darse esa posibilidad de vestir como vestía mi profesor Ocampo de sexto grado. Era un figurín el tipo. Y era maestro, él laburaba de eso. Y de repente la Argentina dejó de invertir en la educación. Atilio Borón, muchísimas gracias. Nos encantó que nos visites. Y ahí le vamos a decir a Leo, si por favor podemos lograr que nos visite nuevamente en otra oportunidad. Gracias Atilio, muy amable. Bueno, gracias a ustedes por todo este tiempo enorme que me han dado para hablar. Sé lo que es el tiempo de radio, así que lo aprecio así, con muchas ganas. Nos gusta, nos gusta tomarnos con determinados invitados este tiempo para hablar, porque si no, no tiene sentido. Si hacemos pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, y no hay tiempo, tratamos de hacerlo. Bueno, muchas gracias. Gracias Atilio. 20, 21, hasta las 9 los acompañamos. Repasamos trole buses de comunicación y una tanda. Y ya está el amigo Rolito Serrano. Dejanos el mensaje en el contestador, 45354000. Y también podés escribirnos en nuestro WhatsApp, 1150-05-0710. En un ratito leemos todos los mensajes. Quiero, quiero hacer mejor colchón. Con Nor Sabor en Sobrecitos, podés cocinar platos súper ricos. Mi marido hace las mejores papas al horno del mundo. Son súper simples de hacer. Solo hay que espolvorear un sabor en sobrecitos Nor sobre las papas con aceite, llevar al horno y listo. Quedan riquísimas. Y todos podemos hacerlas. Solo Nor te ayuda a darle ese sabor increíble a tus platos. Saborizando con Nor, todos podemos cocinar rico. Extendimos los avant-hills. Decime por favor que te guardaste unos días.